¡Sorpresa! ¿Y no me vaya a matar el infarto? ¿Qué pasa? ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ay, madre! ¡Roquitos! ¿Te lo esperabas, Cris? ¿No? ¿Te lo esperabas, Cris? ¿Te lo esperabas, Cris? ¡Hola! ¿Tú también lo sabías? ¿Te lo esperabas, Cris? ¿Te lo esperabas, Cris? ¿Te lo esperabas, Cris? ¿Tú no te ibas? ¡Un gran año! ¡Felicidades! ¡Venito, venito! Hoy se vuelve y no se sabe cómo se llega ¡Aja! ¡Buenos o no! ¡Cuántos o no! ¡Cuántos! ¡Más o no! ¡Más o no! ¡Cuántos! ¡Cuántos! ¿Están mentirosos, eh? ¡Sólo lo esperaba! ¡Eso es decir, que lo hacían la jugada! ¡Claro! ¿Sólo hacerse que era así?! ¿Qué te lo hagan? ¡Claro! 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 Que lo hagan! ¡Portor Cris? No lo mire, no lo mire, no lo mire, no lo va a sacar paté. Uno, uno que llega a la tienda de César y dice, AVE, César, y dice, ¿vás a esta tienda? Porque desde que llego a mi vida me la cambio, porque aquí es que desde el sur te quiero muchísimo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y que estás bien, estás bien, estás mal emocionado en 10 días. ¡Un besazo! ¡Y de capitán, capitán! ¡El barco Costobleis! ¡Más mal que estos hombres es que te hacen barco! Esta mañana, la hija de pu... bueno, no, la guapa de María, que es una hija de su madre, porque le nació de su hija, Total, que se ha levantado súper temprano y nos ha despertado a todos. ¡Vamos más arriba, vamos más arriba! Y claro, hemos dormido dos o tres horas y eso no se puede hacer. Mañana como lo haga, te reviré todo la cabeza. Todo mentira. Un paseo. Cuidado, cuidado que te caes. Y entramos en un bar, parecía tranquilo. No se puede abusar, dice. Estoy practicando mi firma de ejecutivo. ¿Puedo firmarte un autor? Cris, ¿ya sí nueva? ¡Ahí sí! Si no pues ya está, no lo hablas. Si no existo, no reímos hoy. Mirá lo que hace mi hermana. No reímos con ganas. No reímos con ganas. No reímos con ganas. No reímos con ganas. ¡I got me! Bueno, pero les ha quedado una utilidad en marcha, ¿vale? ¡Ay, qué bonito! ¡Aquí está! 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 ¡Que te quedes mucho! ¡Que te quedes mucho! ¡Que eres súper importante! ¡Que no se quedaría sin ti! ¡Bueno, no digo garantías! ¡No sé qué decir! ¡Tira! ¡Larma! ¡Boda! ¡Eso me ha hecho video, Mika! ¡Mira! 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 ¡Si. ¡No! ¡Lairrel! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas electricidad! ¡Y ahora echate por atrás con la silla, por favor! ¡Muchas más guapa que la de ahí! ¡Estamos, Bruno! ¡Estamos, Chabín! ¡Mira, un truco! ¡Tiro por aquí, por aquí, por aquí! ¡Una vuelta por aquí, otra vuelta por aquí, otra por aquí! ¡Lo tiro por arriba! ¡Me lo pongo en la cabeza! ¡Lo cojo con los dientes! ¡Muchas papas fritas! ¡Muchas papas grabas! ¡Muchas papas grabas! ¡Quince minutos por todos lados! ¡Te quiero muchísimo! ¡Tanto que Madrid es muy caro! ¡Más bien está regalísimo! ¡Te come bien! ¡Te regalan plástico! ¡Que invitan a beber! ¡Y contigo, esperable! ¡Muchas papas! ¡Nos lo hemos pasado súper bien! ¡Hemos estado todos muy a gusto! ¡Nos hemos retojado mucho! ¡Y espero que vengamos más veces a verte a un... ...venido a verte a Madrid! ¡Y nada! ¡Que te quiero mucho, papá! ¡Y que disfrutes aquí en Madrid! ¡Que te lo mereces, mamá! ¡Eh, Kri! ¡Me lo he pasado súper súper bien! ¡Gonzo muerto! ¡Y eso también va a salir! ¡Hombre! ¡Que espero que te haya gustado la sorpresa! ¡Y que nos queda un montón de viajes más por aquí! ¡Te amo! ¡Adiós, Madrid! ¡Adiós, Madrid! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Adiós, Madrid! ¡Habrá 15 minutos! ¡Habrá 15 minutos! ¡Habrá 15 minutos! ¡Habrá 15 minutos! ¡Y después si queremos ir a tu casa y... ...dijámela en mi cara, le démosla. ¡Oye, nos lo cortamos, eh! ¡Muchas papás! ¡Habrá 15 minutos! ¡Gracias! No les saben de mañana, pero bueno, os voy a echarle menos cuando os vayáis. ¡Ay Lucía, que os voy a llorar, no me mire! Y nada, en plan, igual que me habéis llenado la vida y el fin de semana es el fin de mi cumple, me vais a dejar la vida vacía ahora que os vais. ¡Qué bonito! Y nada, muchas gracias por todo. Me siento muy querido y por todo lo que habéis hecho por mí.